Hola amigos del grupo desde Santiago de Compostela y de mi cocina desde Santiago de Compostela Bueno hoy vamos a hacer una receta muy sencillita que es una tortilla de bacalao Es muy fácil de hacer con muy poquitos ingredientes y vamos a pasar a la cocina para ponernos a ello Y ya veréis como lo hacemos en un momentito y tenemos una cena o una comida estupenda con esta tortilla de bacalao Vamos allá amigos Bueno queridos amigos pues ya estamos en la cocina y tenemos preparada una cebolla picadita muy finita Aún la vamos a picar un poquito más, tenemos perejil también picadito Tenemos dos huevos y tenemos un trocito de bacalao pequeño ya desalado por supuesto Que vamos a meter al horno ahora a 180 grados unos 5 minutos para que se ablande un poquito Para poderlo deshacer en trocitos, en miguitas Vamos a meterlo en el horno ahora Bien amigos después de 5 minutos en el horno ya tenemos el bacalao listo para desmigar Y mientras tanto vamos a poner una sartén con aceite al fuego, un poquito de aceite nada más para sofreír un poquito la cebolla y el perejil Y después añadiremos al huevo batido pues la mezcla de la cebolla, el perejil y las migas de bacalao que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ello Bien amigos tenemos ya a sofreír la cebolla con el perejil Y el bacalao ya completamente desmigado como podéis ver Lo vamos a añadir a la sartén ahora para que coja todo sabor y después lo añadimos al huevo batido Bien como podéis ver ya tenemos el bacalao añadido Lo vamos a sacar ya para aquí para el huevo batido que tenemos Y vamos a mezclarlo todo y vamos a proceder a hacer la tortilla Bueno tenemos ya todo la mezcla ligada con el huevo y vamos a proceder a hacer la tortilla como una tortilla española más Vamos a echarlo en la sartén y después cuando la tengamos un poquito guajada no del todo Ya que tiene que estar bastante jugosita le damos la vuelta Bien ya tenemos la tortilla cocinando por un lado y dentro de nada le vamos a dar la vueltecita antes de que se cuaje mucho Para que quede bien jugosa y le damos la vuelta y cocinamos por el otro lado y la sacamos y ya tenemos la tortilla hecha Bien amigos acabamos de darle la vuelta y ya la vamos a sacar y ya la tendremos completamente lista en el plato Bien amigos pues aquí tenemos la tortilla de bacalao recién hecha Y bueno como veis no nos ha costado mucho hacerla 10 minutos escasos Bueno más los 5 del bacalao en el horno pongámosle 15 minutos Aquí tenéis una jugosa tortilla de bacalao recién hechita que ahora nos vamos a comer entre dos Y nada más espero que la disfrutéis esta receta Nos digáis que tal os salió y nada más ya sabéis que en nuestro canal de youtube tenemos más Y también en nuestros dos blogs de mi cocina desde Santiago de Compostela que podéis ver al final de este vídeo Donde están las direcciones Bueno pues nada más informó para el grupo desde Santiago de Compostela y mi cocina desde Santiago de Compostela J.C.Masi Chao amigos Gracias